La unidad demostrativa desde su creación ha sido un punto, un núcleo de confluencia entre extensión e investigación. En general, muchísimos de los ensayos que se han hecho durante toda esta trayectoria de esta unidad han participado investigadores de diferentes temáticas de la experimental. En general, no solamente en la planificación de los ensayos, en la evaluación de los ensayos, sino también en todo lo que es la transferencia de tecnología o la demostración de aspectos que trabaja el INTA en la experimental y que se replican en las unidades demostrativas. Es un punto muy importante porque permite al investigador salir de su ámbito de la experimental, poder ver cómo funcionan muchas tecnologías en un ámbito mayor donde el INTA tiene su influencia y al mismo tiempo al extensionista le permite mostrar al mismo productor que se acerca a ver todos estos ensayos qué trabajos se están desarrollando en la experimental de pergamino. Es un ida y vuelta, un feedback muy conveniente para toda la situación y creo que hace a la idiosincrasia de la institución del INTA para poder transferir tecnología y estar con las últimas novedades que favorezcan la producción y el medio ambiente.